La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. ¿Están ustedes escuchando la sexualidad femenina? La sexualidad femenina. Buenas noches, Elena. Muy buenas noches, Clemence. Buenas noches y bienvenidos a nuestros oyentes que son una compañía muy deseada en estos momentos. Evidentemente. Elena, ¿por qué se sufre en el amor? Bueno. ¿Se sufre en el amor? Los teóricos dicen que si se sufre, no es amor. Ahora bien. ¿Qué quieren decir los teóricos? ¿Quiere decir que en los libros dicen eso y en la vida sufrimos? En la vida sufrimos generalmente bastante y lo que pasa es que a veces lo confundimos con amor y no es amor. Son otro tipo de relaciones. Pero hay unas maneras de amar en las cuales ese juego con el sufrimiento es justo lo que uno desea. Ah, ¿es decir que hay placer en el dolor? Para algunas personas sí. ¿Cómo que para algunas personas? Bueno, no es normal. ¿Ah, no? No. ¿Hay gente que no sufre en el amor? Es que lo normal no es sufrir. Porque la relación con los otros, si entendemos al partener sexual, al partener amoroso o a cualquier otra persona, es cierto que tiene una ambivalencia. Siempre hay satisfacciones y hay displaceres, si podemos entender ese displacer como algo sufriente o doloroso. Pero normalmente uno se va acercando a relaciones que le resultan posibles de gestionar sin que le genere un gran conflicto. Pero hay ciertos vínculos que se establecen precisamente por la existencia de ese conflicto, por la existencia de ese sufrimiento. Ese es como el ingrediente secreto que quieren esos que juegan en esa relación. No te quedas así, parece que estás diciendo, a ver, ¿a quién conozco? No, no tanto por que sabemos que sí, que solemos sufrir o ver las cosas, vivir el amor con que no sale como queremos, que el otro no nos responde cuando queremos que responda, que no hace lo que esperamos. Bueno, pero eso parte de una ideología dominante en esa persona donde quiere definir previamente lo que va a pasar, quiere una definición del otro, quiere una personalidad. ¿Tú te gustan lo salado o lo ososo? Eso hace sufrir, porque no lo conseguimos. No, que si uno sufre, siempre es porque uno se pone en ese camino del sufrimiento, que la vida no genera tanto sufrimiento, que hasta situaciones de extrema dificultad pueden ser superadas o toleradas por el hombre. Pero hay personas que aprovechan las circunstancias para relamer sus heridas y gozar con ese sufrimiento. Ajá, y somos muchos en sufrir así. Casi un club. O gozar así, de esa manera del amor, ¿no? De la vida. Sí, pero muchas veces está puesto en las relaciones, en las relaciones amorosas. Bueno, porque todas las relaciones que se establecen entre las personas, pues son en cierta medida amorosas, en su persistencia. Si uno ve a una persona en un momento determinado, esa persona tampoco te implica nada. Con la gente con quien trabajamos, por ejemplo. Claro, con las personas que uno ve cada tanto, uno justo va y le compra el periódico todos los días que os quiero, ¿sabes? Que te lo quitan un día y esa persona te falta de tu instancia libidinal. Por tanto, imaginémonos en esas personas más cercanas, familiares, o como tú dices, compañeros de trabajo, o tu pareja misma, pues claro, el afecto y a la vez el odio que se genera en esa relación. Pero siempre en las relaciones hay uno que quiere someter al otro, hay uno que quiere someterse, ¿cómo es? Porque muchas veces en las relaciones se ve que siempre hay uno que domina o que se ve que nunca es recíproco, ¿no? Que vida eso es sostenida en una ideología del amor que es del amo y esclavo, del sometimiento, ¿no? Como pensar que está el sádico y el masoquista y son la pareja ideal. Es que no todos somos sádicos masoquistas o no todos pensamos o habitamos la ideología, aunque forma parte de la historia de la humanidad, del amo y el esclavo. Hay personas que viven el amor de forma diferente, pero a veces hasta las consideramos como raras. Decimos, mira, parece que no la quiere, parece que no lo quiere porque no se mete en su intimidad. Que también se considera como un falta de interés ciertas formas de amar simplemente porque sean bajo otra ideología del amor. Claro, como los celos, ¿no? Que es una cosa que si no tienes celos, ¿por qué no me quiere? Que los celos como si fuesen una prueba de amor. Es cierto, a veces incluso hay que simularlos porque existe esa idea de que si el otro no se interesa porque tú estés ahí con él es como si no lo desearas. En lugar de entender que el otro se siente afortunado de tu presencia o de tu deseo de estar ese momento con él y disfruta de eso. Uno ya piensa más, uno lo quiere todo, quiero que todos los momentos quieras estar conmigo, quiero que todos los momentos yo sea única para ti. Claro, porque no enseñar sus celos o no simular celos, aunque lo tenga o que no lo tenga, es una manera de hacer sufrir también del otro, ¿no? Claro, fíjate cómo son los celos que otras personas pueden estar celosas de que tú y yo estemos aquí hablando con los oyentes y no estemos con ellas. Es decir, que los celos no son siempre que te has ido con otro o con otra para hacer el amor o que ya no me amas tanto como me amabas, sino que se pueden tener celos simplemente porque uno está haciendo otra tarea con otra persona y no esté conmigo. Claro, porque si está conmigo yo también lo anulo, ¿no? Porque después es como el deseo, porque los celos dicen que son deseos. Entonces tener celos es tener deseo, es decir, que el otro, si se va a hacer un programa de radio, está deseando eso, porque si no, no lo haría. Digo, que hay una posición de deseo. Además, además. Entonces, claro, y yo no lo estoy haciendo. Entonces deseo lo que él desea, es decir, lo que está haciendo. Y además las personas, las personas, y queridos oyentes, las personas no nos damos cuenta, en realidad, de estar con otro ser humano. Cuando estamos muy pegados, nos queremos mucho y tal, tampoco nos damos cuenta que somos dos. Cuando te vas, cuando te vas a trabajar, cuando te vas con otras personas, en esa distancia que tomo hacia ti, es cuando más te deseo. Porque es cuando te veo. Cuando veo que eres otro, que estabas conmigo y ahora te vas. Pero ven cómo es ese juego del deseo y del amor tan necesario que pasen esos contrastes para que sigamos avivando ese deseo que nos hace estar juntos. Claro, que los seres humanos gozamos con los contrastes, con el agua fría y el agua caliente. Con el estás y no estás. Con la presencia, la ausencia. Y por eso a veces hay que hacer un poquito sufrir a la pareja diciéndole ciertas cosillas. Porque si uno siempre está en plan ñoño, diciéndole cosas cariñosas, pues hasta el otro no lo escucha. Hasta pareces un aburrido, un típico. Sin embargo, si a veces hay como un juego, pues ahí se valora más. Sí, pero parece que estás diciendo que habría que decir cosas un poco calculadas. Fingir los celos. Calculado no. Fingir. Poético. Ser poético. Bueno, pero ¿qué es eso? Ser poético. Bueno, ser poético es no querer controlar tanto las cosas. No ser siempre igual que un modelo determinado. Decir que conviene hacer tal cosa es dejarse decir si surge, poder tolerar que a veces un otro no quiere. Bueno, si surge o si uno se psicanaliza por cuántos años y aprende a hablar sin tener tanto miedo. Que ya no se crean que es tan sencillo. No le vamos a pintar aquí las cosas como si somos todos unos sublimes. Porque no, hasta la sublimación, que es el más alto grado de transformación de la energía sexual, exige también un pacto con lo humano, exige haber crecido como persona. El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. Así que se puede amar sin sufrir. Por supuesto. Por supuesto, votemos por ello. Porque el amor tendría que permitirte crecer, permitirte separarte para hacer otras cosas, para amar a otras personas, permitirte un pensamiento diferente del suyo. Porque se puede amar a personas que piensen de forma diferente a ti. Y eso no es sufrimiento. Es aceptar que es una conversación, que somos diferentes. Eso de los contrastes, vuelvo a insistir. Incluso las parejas se lo pasan mejor. Por favor. Seguro cuando nos escriban, porque nos tienen que escribir a nuestro correo, recuérdáselo. La sexualidad femenina radio arroba gmail punto com. Nos tienen que escribir para contarnos cómo ustedes viven las relaciones y cómo van descubriendo la sexualidad femenina en cada uno de ustedes. Porque a veces justo cuando hay un poco de peleilla o cuando hay un poco de discusión, en el sentido de que no estamos de acuerdo con algo, justo es cuando estamos más excitados. Claro, que hay unos que reconocen, ¿no? Que provocan la pelea porque después tienen mejor relación, que hay con más apasionada. Bueno, y ahí se están poniendo cachondos porque dicen, mira, a mí me pasa también eso. Pero si ella siempre me da la razón, digo, ¿qué mujer más aburrida? Y sin embargo, cuando ella es un poquito rebelde, pues ella no me gusta. ¿A la rebelde es ella? Bueno, a veces es él, pero suelen ser las rebeldes ellas. Ellas son las rebeldes, ¿no? Claro, ellas son las que de alguna manera tímidamente quieren revolucionarse, aunque todavía no se animan del todo, porque revolucionarse no es irse a acostar con otros hombres, o irse a revolucionarse es una transformación en el pensamiento donde uno se haga responsable de su propia vida. Y eso cuesta un poco, cuesta un poco. Sí, cuesta a todo el mundo, ¿no? Que uno está todavía dominado por esa cosa infantil que alguien no tiene que hacer para mí y que entonces, como si no lo hace para mí... Claro, claro, que están ahí todavía invadiendo... Porque cuesta mucho separarse de los padres. Claro. A veces la mujer, en la historia de la humanidad, ha pasado de pertenecer a la familia de la infancia, de los padres, a la familia del marido, pero no ha sido independiente nunca. Es decir, que ha sido un objeto, una propiedad de otras personas, pero nunca ha sido sujeto de su vida. Es que ser sujeto de tu propia vida es también aceptar las dificultades de la vida. Uno tiene que aprender a trabajar, tiene que aprender a mentir, tiene que aprender a salir y amar y odiar también. Porque claro, si uno piensa que solo es el amor, el mundo, ¡ah, qué bonito! Y entonces te viene un animal más grande que tú y te come. Estamos en el mundo real. Esto no es el mundo, los mundos de yuppie, como veíamos de pequeños, que todos éramos amigos. No, el mundo cuando el otro vea que puede aprovecharse de ti y lo necesita, lo va a hacer. No va a tener piedad contigo. Claro, y a veces la mujer, pues en esa parte de la familia a la que ha pertenecido, no ha tenido que salir al mundo a luchar. Se han cargado de la familia, de ese entorno, de cumplir con los mandatos que se le hacían. Claro. Pero salir al mundo no es fácil. No se crean que los hombres lo han tenido fácil. No, ni los hombres, ni nadie. Y además los hombres también se tienen que hacer cargo, ¿no? Es decir, que si la mujer no toma a su vida, las riendas de su vida realmente, es él que se le pide por lo menos a él que se ocupe, además de su vida, que se ocupe de la vida de ella. Y además que tiene que estar contenta. Se le está reclamando un montón de cosas que no se puede cumplir. Entonces, claro, los que ganan dinero, por ejemplo, tienen esa facilidad, le dan un poco de dinero y ya la tienen un poco más contenta. Pero si no, es muy difícil. Es muy difícil. Se le está reclamando ser padre, ser hombre, ser trabajador. Es una cosa sin un poco de creación, un poco de conversación, un poco de... Porque, claro, la creación en las palabras es una vía de escape también. Cuando uno se atreve a conversar y después se olvida de la conversación, porque fue para eso, para conversar, para intercambiar. No fue para nada más. Y poder eso, esa pequeña creación en una conversación, es una vía de escape, digamos, de la realidad y también a la vez construye. Entonces son las dos cosas a la vez. Por eso animamos mucho a la gente que se anime a hablar, a conversar. A psicoanalizarse. Que dejemos de tenerle miedo a esa palabra o a ese tiempo que uno va a invertir en la vida, porque ya no es una cosa... Pero no es una cosa de tenerle miedo al psicoanálisis. Bueno, pero aquí en España es bastante miedo. No, Elena, mi miedo verdadero es tomar las riendas de su vida. Porque el psicoanálisis lo que primero viene a decir es que tu vida te pertenece, es tuya. No hay respaldo. Aunque tú digas es él que decide por mí, es que no es él. Tú te dejas para que él decida. Entonces tu decisión siempre es tu decisión. Entonces, claro, frente al psicoanálisis que te dice, bueno, mejor trabajar un poquitín, ganar un poco de dinero, aprender a tener más relaciones. De eso tienen miedo, no del psicoanálisis, sino de lo que les va a pasar a ellos con el psicoanálisis. Bueno, vamos a ver qué les va a pasar y qué nos va a pasar con el psicoanálisis. Pero decían también los teóricos, como tú decías, que el miedo es deseo. Entonces van a estar los teléfonos calientes, calientes. Bueno, los esperamos. Hasta mañana. Hasta mañana. La sexualidad femenina. Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. La sexualidad femenina. La sexualidad femenina. Se hagan la